Hymnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hymnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Hymno a Dios el Padre Celestial Autor Thomas Ken Doxología es un término derivado del griego que significa gloria o alabanza. Tal vez ninguna estrofa ha sido más cantada en los círculos cristianos que esas cuatro líneas pequeñas de la doxología que aquí reproducimos. A Dios el Padre Celestial Al Hijo Nuestro Redentor Al Eternal Consolador Unidos todos al Abad Thomas Ken es el autor de este himno y según Clint Bones, en su libro Nace un Himno Ken la escribió mientras ocupaba el puesto de capellán en la Universidad de Westminster en Inglaterra. Thomas Ken fue el hijo menor de su familia. Nació en julio de 1637 en el Reino Unido. A muy temprana edad, tras la muerte de sus padres, fue enviado por su hermana mayor a estudiar a la escuela de Winchester. Ken, con la ayuda de su cuñado, le fue posible graduarse en Westminster y seguir estudiando en Oxford por otro título. Nunca se le olvidó el mal comportamiento de sus condiscípulos en Westminster y después de terminar su preparación para el ministerio, regresó a su alma mater como capellán. Al estar otra vez allí, sintió más que nunca una carga por las almas de los jóvenes universitarios. Procuró guiarlos en caminos de justicia y para animarles a que alabaran al Señor, les escribió tres himnos. Uno era para cantar en la mañana, otro para alabar en la tarde y el último para la noche. Cada uno terminaba con la famosa estrofa, adiós el Padre Celestial. Después de salir de Westminster, el señor Ken aceptó el puesto de capellán del rey Carlos II. Pero el rey siguiente, Santiago II, lo metió en la cárcel por haberle hablado demasiado fuerte de su pecado. La reina Ana le dio su libertad y le ofreció otra vez el cargo de capellán. Pero él rehusó y se fue a servir al señor en una sección rural. Dado el carácter trinitario de la doxología final, se hizo bastante popular entre las iglesias protestantes. Y aún hoy en día suele entonarse antes de los servicios religiosos en muchas iglesias. La melodía con la que los hispanohablantes cantamos esta doxología fue originalmente compuesta por Luis Bourguat en el año 1551. Y que se conoce como el Antiguo Cien, por ser utilizada para entonar el Salmo Cien. Tomás Cien pasó sus últimos días en la pobreza y dicen que al morir poseía únicamente un laúd y un caballo. Falleció el 19 de marzo de 1711 y fue sepultado mientras sus amigos entonaban el himno matutino compuesto por él. Pasó a la eternidad para recibir el tesoro que ni la polilla ni el orín podrían corromper. Su preciosa estrofa que hoy es cantada por millones de habitantes del mundo entero. A continuación damos paso a la lectura del himno A Dios el Padre Celestial A Dios el Padre Celestial Al Hijo nuestro Redentor Al Eternal Consolador Unidos todos alabad Cantad al trino y uno Dios Sus alabanzas entonad Su eterna gloria proclamad con gozo, gratitud y amor A Dios el Padre Celestial A Dios el Padre Celestial Al Hijo nuestro Redentor Al Eternal Consolador Unidos todos alabad Unidos todos alabad Cantad al trino y uno Dios Sus alabanzas entonad Su eterna gloria proclamad con gozo, gratitud y amor Amén 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 Amén